RCC Noticias, de última hora. Para que podamos así también hacer vivo nuestra historia del Paraguay, poder así también compartir sobre las historias épicas que tiene también nuestra tradición como militares. Y como asociación de ACUSET, entonces nuestra asociación aglutina normalmente a los hombres de uniforme que tiene nuestro país. Realizamos este tipo de actividades para poder también así incentivar el patriotismo, poder también tener muy presente estas actividades para que la parte de nacionalismo podamos tener vivo. Y luego entonces estamos cerrando también con la parte espiritual en donde tenemos un lema cada año. Este año entonces toca el Salmo 33, 12 que dice, Bienaventurada la Nación, cuyo Dios es Jehová. Vamos a estar meditando sobre esa palabra y luego al final estaremos también recibiendo la oración de parte de los representantes de la SIE, de la PED. Van a estar orando por nuestra Fuerza Armada y por la Policía Nacional también. Vamos a esta reunión invitada en especial por la capellanía militar y la capellanía policial. En su referente con el coronel Héctor Coronel y hoy día también muy incipiente todavía la capellanía policial. Entendemos desde la fe y por la fe y para la fe la importancia hoy de la asistencia, la contención. Y ellos hacen ese trabajo porque el resguardo de la soberanía nacional está con los militares y la seguridad física está con los policías. Y la asied, como puede leer a través de la escritura, principalmente por citar un texto de Jesús de darle al César lo que es el César y en las palabras paulinas de Romanos 13 de orar por las autoridades. Es decir que entendemos nosotros que el Evangelio es integral al hombre. Es decir que Jesús mira todos los aspectos porque es nuestro creador y nos conoce mejor que nadie. Entonces la importancia radica en esta reunión de celebrar un día con ellos, pero en especial la actividad, la tarea, la función o la misión o el ministerio que les ha encomendado al Señor a cada uno de ellos.